Continuamos con las buenas noticias de aperturas de centros municipales de bienestar infantil. En esta ocasión, el próximo lunes a las 10 de la mañana, tenemos la apertura del Centro Municipal de Bienestar Infantil, La Pulgarcita, que está en un área donde se concentra mucho la población femenina que trabaja, es en el Infonavit Solidaridad. Estamos preparados para atender a 150 niños, ahorita estamos atendiendo 40, pero ya con la apertura oficial vamos a poder cubrir las demandas porque, les recuerdo, nuestra principal preocupación es trasladar a los niños a las escuelas primaria y de preescolar. En esa área existen un alto número de escuelas saturadas por los alumnos que afortunadamente van a tener el espacio apropiado para el cuidado, el traslado seguro a las escuelas, el desayuno, la comida y realización de sus tareas escolares.